Desde hace cuatro años, además de recordar diariamente la memoria de su hijo Joaquín, asesinado en la escuela de Parkland por Nicolás Cruz, Manuel Oliver junto a su esposa, se han dedicado a lograr leyes para evitar futuras matanzas de inocentes. La semana pasada fue arrestado brevemente cuando se subió a lo alto de una grúa de construcción frente a la Casa Blanca para desplegar su urgente mensaje. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Oliver. Bienvenido. El 14 de febrero, el presidente Biden habló recordando la matanza. Sin embargo, usted, que ha sido el símbolo de los padres yendo por este mundo tratando de hacer algo, había pedido una entrevista con el presidente y entonces, ¿cómo se subió en esa grúa? Porque en la Casa Blanca es bastante inusual que haya una grúa de construcción al lado de eso y con ese frío usted se subió en lo alto de la grúa. Entonces, prácticamente es un espectáculo lo que pasó allí. Así es. Bueno, eso es un sacrificio mínimo que cualquier padre haría por su hijo. En el caso mío y de Patricia, nosotros efectivamente tenemos, como dijiste en tu presentación, cuatro años que luchamos porque otros jóvenes y la gente en general no sufra la misma suerte que sufrió Joaquín y que no se vea reflejada en lo que sufrimos nosotros hoy en día como padres. Ese acto de la grúa en específico que mencionas, yo pasé unos 17 días en diciembre esperando que el presidente Biden me recibiera. Con ánimos de conversar y hablar, el presidente Biden es exactamente la persona que me ofreció soluciones directamente. Y en esos 17 días logré estudiar esa estructura que estaba al lado de la Casa Blanca. La vi con detenimiento y luego me entrené con un equipo que me ayudó muchísimo y finalmente tuvimos esa sección final. ¿Tú te entrenaste para subirte en la grúa? Sí, eso es un activismo planificado. Yo trabajé directamente con un grupo de Greenpeace y efectivamente me entrenaron para esa acción determinada. ¿Tú estabas dispuesto a caerte de la grúa por tu hijo? Yo estoy dispuesto a todo por mi hijo. Yo no hay nada que no esté dispuesto a hacer y cualquier cosa que desconozca por falta de capacidad o de conocimiento, de práctica, pues estoy dispuesto a aprenderla. Es decir, esto es una... como cualquier padre, esto no debería impresionarle a nadie porque como papá, el día que logré cargar a mi bebé, por primera vez me comprometí. Y ese compromiso no se ha acabado. Manuel, tú estuviste esperando por una reunión con el presidente. El presidente se pronunció sobre Parkland. ¿Qué pasó? ¿Hubo falta de comunicación? ¿Hubo que no atendieron tu reclamo? ¿Pensaron que tú ibas a hacer una petición de esa extraordinaria, que políticamente hubiera sido una situación embarazosa para el presidente? Yo trato de que el presidente la tenga fácil de mi parte. Es decir, yo no le pido al presidente cosas que sean imposibles de realizar. En este caso, las peticiones que fueron en algún momento atendidas y que estamos en este momento en un proceso de diálogo directamente con la Casa Blanca, que no es público, como lo de la grúa, pero les aviso a todos los que te puedan estar viendo ahorita que hemos avanzado mucho en ese aspecto. Y repito, ninguna de estas peticiones requiere ni el apoyo del Congreso ni del Senado. Son simplemente determinaciones que el líder de la nación puede tomar. Es como nombrar una oficina específicamente para tratar la crisis que refleja hoy el país en cuanto a los asesinatos por armas. Una oficina para eso y única y exclusivamente para eso dentro de la Casa Blanca. Mayor apoyo en las comunidades. Y en fin, utilizar esa voz de líder para liderar este movimiento. Digo, a mí me llamó la atención porque días antes de eso, el presidente fue a Nueva York, donde dijo que el problema de que se ha disparado el crimen y la violencia son las armas. Y tu conversación hubiera sido parte de una conversación nacional para que él le diga a la nación, mire a este hombre, que le mataron el hijo. Sí, bueno, y como yo hay muchos. O sea, desde que Joaquín fue asesinado, más de 200 mil personas han muerto. Porque tenemos un sistema que avala el hecho de que el mercado de armas tenga la importancia que tiene. Esto es únicamente en este país. Pero a ti te ven como alguien que está en contra de las armas de fuego, en contra de la enmienda 2, porque eso es la cosa de los políticos, la enmienda 2. A mí me ven de distintas formas. La más importante es que me ven como una persona que no está dispuesta a quedarse tranquilo en este tema. Luego hay, por supuesto, personas que no aciertan conmigo en lo que estamos luchando. No tenemos la misma lucha, no opinamos igual. Y por ende se convierten en personas que me atacan con el hecho de que yo quizás sea un enemigo de la segunda enmienda. Yo creo que la segunda enmienda no es lo más relevante en esta discusión. Esto no es un problema político. Dejó de ser un problema político hace mucho. Son las armas ilegales. Esto es un problema... Porque un loquito como este sujeto le hayan vendido un arma. Pero loquitos hay en todos lados. Exacto. Loquitos hay en todos los países del mundo. Sin embargo, los loquitos nuestros tienen acceso a las armas. Es decir, aquí hay una combinación que no debería en ningún momento dejar de tocar todos los puntos que pueden estar involucrados en lo que le sucedió a Joaquín. Y que le puede suceder a cualquiera en cualquier momento. No es un problema republicano. No es un problema demócrata. Es un problema ético. La sociedad está permitiendo que esto suceda. Personas como yo, que hay muchas, estamos dispuestos a hacer lo que sea para que la sociedad cambie su punto de vista en este aspecto. ¿Qué recepción tú has tenido en otros lugares? Porque tú has hecho, junto a tu esposa y la fundación, muchísimos eventos a través de los Estados Unidos. Sí, hemos viajado mucho, sobre todo para apoyar a comunidades que sufren este flagelo. Que eso lamentablemente sucede a diario. Y hemos tenido muy buena receptividad. Porque entendemos el dolor. Entendemos la consecuencia. Y entendemos lo que hay que hacer. Para nosotros es una urgencia. Para mí esto es una urgencia. Yo no voy a volver, luego de esta entrevista, a una casa normal y llena de armonía. Y con el amor de mi hijo. Y el amor de toda una familia unida. Yo llego a una casa en la que se sufrió un daño enorme, irreparable. Y que todos los días planifica como familia, como grupo familiar, cómo hacemos para que otras personas no tengan que vivir este sufrimiento. ¿Quién te escucha y quién no te escucha? Desde el punto de vista de nivel de gobierno. Me escucha mucho, yo creo que la audiencia más importante, y me sigue, los jóvenes americanos. Hay una generación que está floreciendo ahora, que no está dispuesta a sostener estos principios que le dan prioridad a las armas sobre las vidas de otras personas. Están dispuestos a cambiar y a tomar riendas en el asunto. Entonces, para mí, tener miles, millones de seguidores que son jóvenes, es quizás mucho más importante a que me atienda o no me atienda el presidente de la República. Porque, queramos o no, las cosas van a cambiar. Porque los jóvenes están dispuestos a cambiarlo. En este momento, ¿tú entiendes que hay un clima bastante enrarecido aquí en los Estados Unidos? Donde hay mucho rencor, hay mucha... Y donde a lo mejor dicen, no, pero este hombre es un comunista que quiere quitarnos a nosotros las armas de fuego, ¿no? Sí, bueno, yo permito que la gente me llame lo que quiera. En realidad, eso me tiene muy sin cuidado. Yo soy venezolano. Por si acaso no lo sabían los que nos están viendo. Y justamente vengo huyendo de un régimen al cual nunca me adapté, nunca me animé a formar parte de él. Entonces, para tildarme a mí de comunista, pues hay que tener más conocimiento del que se tiene. No es una... no puedes ir por la calle insultando a la gente de esa forma si no la conoces bien. Sin embargo, mi problema no es ese. Mi problema es que las personas ignoren lo que estamos haciendo. Para mí, que la gente se forme parte de la crítica, bienvenida sea, porque se acerca un poco más a mí. Tú me permites continuar esta conversación mañana domingo. Y quiero que me permitas preguntarte algo muy personal. Específicamente, ¿cómo te enteraste de que tu hijo había sido asesinado? ¿Y cómo se enteró tu esposa, su madre? Porque pienso que ese fue un momento determinante en la vida de usted. Así que mañana, si nos permite, pues estamos con nosotros. Mañana, la segunda parte de esta conversación con Manuel Oliver. Enseguida regresamos.